Mientras estemos en esta posición, continuaremos llevando el mensaje de trabajo en equipo, siempre en común respeto a las prerrogativas establecidas por los presidentes de la Asamblea Legislativa para todos al final del camino lograr nuestro cometido que es servirle al pueblo de Puerto Rico. Para nosotros es un privilegio y que Dios los bendiga a todos. Somos un solo gobierno y tenemos que echar nuestro país hacia adelante y lo hacemos con acción, donde ponemos la palabra, ponemos la acción. Hoy se benefició el cuartel de aquí del Distrito Capitolino, que había que mejorarlo porque los que trabajan aquí saben las vicisitudes que están pasando y son seres humanos. Y a veces nosotros estamos más aquí que en nuestras propias residencias. Y por eso los espacios tienen que darse, como Dios manda, bajo ley y con las cosas mejores que se puedan tener para el ser humano que trabaja en dichas facilidades. Yo sé que no es fácil, es un perímetro grande para la cantidad mínima que tenemos de efectivo. Y obviamente tengo que reconocer la sensibilidad, el compromiso, el deseo de términos de darle calidad de trabajo y un espacio que verdaderamente lo corre con el desempeño que ustedes hacen de nuestro superintendente y todo el equipo de la superintendencia. Un aplauso a César Hernández de Apo. Queremos aquí a trabajar día a día, salimos todos los días a trabajar, damos nuestra vida por el semejante y eso lo que el policía entrega su vida por eso. Así que gracias a todos, gracias por siempre estar al lado de la policía y nosotros, el compromiso de nosotros es mucho trabajo. Trabajo y que esto sea el sitio más seguro y tener un mejor Puerto Rico. Quiero agradecerle al presidente de la Cámara, al honorable Rafael Tatito Hernández. Quiero agradecerle al presidente del Senado de Puerto Rico, al señor José Luis Talmao. Y quiero agradecerle al superintendente, ¿verdad? A valga la redundancia de esta superintendencia del Distrito Capitalino por lo que estamos celebrando hoy. Tenemos un gran equipo de trabajo donde todos los días nos levantamos, nos ponemos en este uniforme para dar lo mejor de nosotros por el bien de Puerto Rico. Que tenemos el compromiso de seguir colaborando con ustedes en la Cámara de Representantes y en el Senado y por el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Aplausos